El presidente de Almirante está en línea, Maxi Levy. ¿Cómo te va, Maxi? ¿Cómo están? ¿Cómo están, chicos? ¿Vallero, Far? Bien. ¿Todo tranquilo? Bien, todo tranquilo. Ya te voy a preguntar eso, que es lo que quiere saber todo el mundo, pero quiero saber sobre tu salud. ¿Cómo estás vos? Bien. La verdad que recién mañana me voy a enterar si tuve... o si tuve un infarto o un pre-infarto. La verdad que no, no. A la pucha. No, no. Mañana me te voy a hacer los últimos estudios y me voy a saber. Pero bien, tranquilo. ¿Qué te pasó? ¿Te dolió el pecho? ¿Cómo es que terminás atendiéndote? No sé cómo te di la nota. Ahí ya estabas. La verdad que no sé. No, sí, sí. No, fue posterior al partido, no fue después del partido, no fue durante el partido. Fue posterior al partido. Capaz que cuando bajaste un cambio. Cuando nos pasa todo bajaste. Obviamente que cuando aflojó me empecé a sentir mal. afuera cuando estábamos mirando que salgan los micros, porque uno se tiene que encargar. O sea, no es nada más que dirigente de los jugadores, sino también de la gente. Estábamos afuera y estaba con Ezequiel, con Nico y le dije, vamos para adentro, vamos para adentro, porque me siento mal. Y bueno, obviamente que al tenerlo al doc siempre ahí a mano, me dijo, dale, vamos, subíte a la camioneta, vamos a la clínica. Y bueno, me quedé en la clínica un rato hasta que después firmé para poder volver. Claro, eso es imaginado porque a veces es difícil tenerte ahí en la clínica, ¿no? Sí, pero bueno, queda como algo más. Pero te sentís bien, tío. No, sí, cuídate tampoco. Sí, sí, sí. Recién mañana yo soy bien exacto. Los pasos a seguir. Claro, porque... Pero por ahora sí, me siento bien. Evidentemente tiene que ver con el tema nervioso y todo el más, porque no es un tipo que no toma, no fuma, no come en exceso ni mucho menos, por lo menos de hace un tiempo a esta parte, con lo cual tiene que venir por el tema nervioso, me imagino. Obviamente que no es un año lindo, no es un año que venga de cosas agradables. Uno siempre... Yo siempre me hago muy responsable de cualquier tipo de situación que pase en el club, porque soy el máximo responsable, y bueno, hay veces que, bueno, a algunos les pega por un lado, a otros les pega por otro. No son solo 11 tipos corriendo detrás de una pelota, ¿no? Queda más que claro todo esto. No, no, obviamente que uno... O sea, vos cuando tenés este tipo de responsabilidades, era... Vos imaginate que cuando nos empataron tres a tres, dije... O sea, otra vez esta gente que... Bueno, entendés que deja peso por peso, se va a ir triste. Y uno lo siente... O sea, yo... O sea, no sé cómo explicarlo, pero es... Vos les querés dar lo que no tenés. Hay veces que no es simplemente... O sea, no sé. Es como cuando vos le querés comprar algo a tu hijo y no tenés, sabés que no tenés la plata de poder comprárselo. Sí, sí. O sea, tratás de satisfacerlo de otro lado, entonces a mí me pasa eso. Ves que se lo merece y decís, bueno... Claro, sí, sí, sí. Pero como cualquier hijo que pasa por una juguetería, un hijo de un tipo humilde que pasa por una juguetería y quiere el mismo juguete que quiere el hijo de un chico rico, de un padre rico, que puede parar y decirle cuál querés y llevárselo. Y ese chico tiene que convivir con que, bueno, se tiene que conformar con algo que se imagina parecido a lo que le gusta. Y bueno, a nosotros, a mí me encantaría tener el plantel que tiene San Martín de Tucumán, no estoy hablando de que no estoy contento con el plantel que tengo. No, pero jugadores de jerarquía de experiencias y vos. Sí, o en este recambio poder haber hecho un mix mucho más elevado a nivel experiencia, pero bueno, en nuestra realidad es lo que tenemos que acostumbrarnos, que tenemos que ser un club vendedor, que tenemos que ser un club que no puede mantener a sus jugadores durante mucho tiempo. Y siempre tienen que venir chicos atrás, ayer me gustó Enzo, y del otro lado estaba Agustín, que es patrimonio nuestro. Pero, ¿me entendés? Y que la gente, siempre hay 10, 20 boludos que sirvan a un pibe que me llamó hace dos semanas para decirme, gordito, contá conmigo si tengo que volver o vuelvo. Claro, sí, sí. Fue inconcebible y creo que lo sufrió el partido. Esos 20 boludos que lo sirvaban, ¿me entendés? No hacen nada por el club. Sí, no, eso recién comentábamos, que fue inconcebible como podés tener. Sí, pero nadie sabe. Yo jamás no lo hubiera contado. Sí. Pero lo cuento para que la gente sepa. O sea, son pibes, tanto Alan como Agustín, los dos. Yo con Alan convivo más, lo veo más, porque vive cerca de acá, viene a la cancha. Si tenemos que volver, volvemos. O sea, pibes que te digan, che, ni en pedo no volvemos si hay algún riesgo. ¿Me entendés? No es que te dicen, yo acá no vuelvo más. Cosas que la gente no tiene ni idea. Pero quedó claro que sufrió el partido. Se veía, Max, se veía que sufria el partido. Y eso es... ¿Y cómo no lo va a sufrir? Eso es algo que la gente, ¿me entiendo cómo no se da cuenta? Porque de última, si no te gusta por algún motivo, ignoralo, pero no podés silbarlo. No, está la gente, yo no estoy hablando de la gente. No, sí, fueron pocos, sí. Sí, sí, fue poco. ¿Me entendés lo que te quiero decir? No estoy hablando de la gente. Estoy hablando de esos 20 boludos que no les da... que quieren hacer política en el club desde un lado que están equivocados. ¿No entendés? O sea, simplemente, lo que los silbaron es por política. No es por el jugador. Esto es como silbar a Nacho Lago. Sí, no, no. Vamos a jugar con nosotros, que nos pegó un baile bárbaro. Flaco, ¿qué quiere que haga? El pibe es su trabajo, esto es un trabajo. Sí. Inexplicable, inentendible. Te vuelvo a insistir, a un pibe que hace dos semanas ganando una fortuna como gana en Tucumán, yendo casi... primero o segundo de la otra zona, y te dicen, loco, si tengo que bombero en junio, vuelvo. Sí, tal cual. Sí, sí, sí. ¿No es lo que te quiero decir? O sea, no hay, no existe más de ese tipo de personas. Bueno, imagino, además, otro motivo de satisfacción, incluso, bueno, deportivo, también es que los chicos, los pibes de ayer, Almada, digo, algunos con los que hablé después, Tomás Díaz, Gauna, te marco lo que hicieron los goles, porque estaban exultantes. Esa felicidad que tienen, esa liberación, me parece que sirvió esto también para que se liberen, y para que disfruten, ¿no? Un poco, y a través de eso, la confianza. Sí, Fer, vos imaginate que es el primer gol en la carrera de Almada, el primer gol en la carrera de Gauna, el primer gol en la carrera de Díaz, el primer gol en primera de cada uno. Claro. Pero sobre 12 partidos. Claro, sí. No hay que jugar en tantos partidos. Claro. Claro, claro. Claro, ¿entendés? O sea, acorde, el crecimiento es acorde a los partidos que van jugando, a la determinación. Yo le dije, chico, lo bajé un poco en el, no ganamos nada, no logramos nada, o sea, nos sirve a nosotros, nos sirve a nosotros pelear y estar a la altura del primero o el segundo de la otra zona. Sí. Que en total, en puntos nos debe llevar 23 puntos, 20 puntos. con él. Sí, pero el primer tiempo fue lo mejor que he visto en mucho tiempo. Pero yo le dije, pero está bien, pero como yo le dije, jugamos un primer tiempo contra defensores de Belgrano, que es el segundo de nuestra zona, que tendríamos que haber hecho tres goles, y ese día no entraron. Jugamos un primer tiempo contra el segundo, contra el segundo o el primero que sube, que de la otra zona, y en el primer tiempo le ganamos 3 a 0. este no es un equipo que merece tener nueve puntos en el campeonato, pero los tenemos, ¿entendés? Entonces tenemos que tratar de buscar la vuelta para que se concrete, para que se, no se concrete, para que, para que ellos empiecen a tener confianza, empiecen a tener, a entender de que, de que no hay que subestimar ningún tipo de jugada, no hay que subestimar ningún tipo de rival, no hay que subestimar nada. Acá no, 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 no te da tiempo el fútbol para decir, no, yo si hubiera hecho, no, ¿lo haces o no lo haces? Claro. Bueno, vos sabés que, hoy me crucé a tres, cuatro personas en la calle y nadie te dice otra cosa que cuándo y dónde. Y supongo que a vos también, en estas horas te habrán preguntado esto, ¿qué podés decir? Sé que no hay nada confirmado, que se negocia, que se charla y todo lo demás, pero, ¿qué podés adelantar? ¿Qué podés decir de lo que va a ser ese partido histórico con Boca? Sinceramente no hablé con nadie, por el problemita mío estuve todo el día metido dentro de mi casa, pero, pero nada, yo, yo lo que pretendo es que, es que entiendan de que, yo, sé que es un negocio y esto es un negocio para la, de la Copa y ellos, eh, eh, el compromiso que tienen es, no sé si ustedes saben cómo es el sistema de la Copa. No, eso estaría bueno que lo expliques. No, el sistema de la Copa, ellos venden un producto, o sea, claro, te llaman y te dicen, bueno, ¿querés tener a Boca en Santiago del Estero? Es como la selección, digamos. Claro, exactamente, es muy parecido, o sea, no es que, no es que decir en los dos clubes, che, porque qué, juegan Lanús y Banfield porque quedas cerca, no. Ahí está, está bueno explicar eso. Claro, o sea, vamos a suponer, vamos a ir a una provincia, la provincia de San Juan. Viste como la final de la, decís, pero juega Estudiantes y Vélez. Claro. Y pero por qué juegan en Santiago del Estero, y porque hay un tipo que banca la historia en Santiago del Estero, o sea, se hace responsable de todas las entradas, se hace responsable del estadio, de los aviones, de las cosas, y vos lo usas solamente como club, decís, hola, ¿qué tal? Claro. Tengo mis protocolos y no pagas nada. Así es el sistema, la gente no lo sabe y después empieza. Claro. ¡Eh, Levy! ¡Eh, Levy! ¿Por qué no lo sé jugar en B, Levy? ¡Gale, Levy! ¿Qué campo de acción tenés? Eso está bueno explicar. En B, le quieres jugar. Está bien. Claro, está bien, está bien. O sea, para poner un ejemplo, viene el gobierno de San Juan y te dice, quiero este partido. El gobierno de San Juan viene y te dice, che, yo quiero tener la boca acá. Bueno, te garpo, el avión de los dos planteles, tanto de todas las, me hago cargo de que las entradas están todas vendidas. O sea, que son 50.000 de entradas, las compro yo. Las compro, las regalo, las vendo, las doy, las... Claro, pásenlo, sí, sí. Perfecto. Perfecto. Muy claro. Bueno, está bueno saberlo eso. Así que nada, eso depende entonces de lo que defina la organización con la gente que es el mejor postor. Está bien. Fecha, sí sabés. Y si podés meter la cuña, sí vas a tirar. Buenos Aires. Uno, claro. Yo imaginate que si lo empujo en la gancha de L o en la gancha de Cosos, obviamente. Claro. Obviamente. Yo voy a poner, yo voy a poner en el... Yo creo y que es el momento de poder tener una fiesta popular. Claro. Y una fiesta popular acorde a dos instituciones como Boca y como Evidente Verón que son gigantes, que son muy masivas y que nada, que puede llegar a ser un muy buen precedente para que se pueda hacer en cualquier lugar de la provincia de Buenos Aires un partido con los dos públicos, que no pase nada, que esté todo tranquilo y que sea una fiesta. La fiesta del humilde, la fiesta del que pueda ir con su familia, porque vos tenés que pensar que un tipo capaz que tiene dos hijos y que va a viajar solo. Además, en Buenos Aires las venderían todas las entradas, se jugaría a cancha completa. Las entradas cuando juega Fernando se venden todas en todas en todas igual. Cuando juegan Boca cuando juegan River se venden todas en todas en cualquier provincia, en cualquier lugar. pero te sacaría un poco al visitante, al equipo que le da la categoría más abajo. Pero en este, creo que si es en Buenos Aires, estarías muy... Sí, parejo. Almirante, vos sabés que es un hecho histórico que te va a llevar la cantidad 20, 25. Sí, te dan 30, te vende 30, te dan 20, te dan 20. Nosotros no tenemos límites para llevar, ¿viste? Como tenemos nueve puntos y llevamos, ¿me entendés? Llenamos una tribuna como si fuera... Imagínate si estaríamos primero como hay que pasar. No, nosotros no tenemos límites de llevar gente porque la gente es más... Porque la gente es... Muy fiel. Nada, no, no es resultadista. Como siempre se están peleando los 32 perros que tengo. Espera que salga con nosotros al aire para peleárselos todo el día. Mi mujer no hace nada. Ahí está. Necesitas un... Acabo de actuar después de un rato largo. Un espacio tranquilo necesitas ahora. Sí, recién acaban de entrar Gerasi a mi casa. No. Si hay alguien que no tenía que ir hoy a tu casa, es Gerasi. ¿Por qué? Porque está en crispa. Está presente. Te hace enojar. No, no, no. Gerasi está en una etapa de Sparta. Budacent. Compra Saumerio. Está, está. Se relajó. No sé qué Saumerio compra pero no el nuevo. Los viejos que se compraban no los tiene más. Verlo para creerlo eso. Bueno, perdón, lo último. Fecha tentativa sí tenés. Recién vimos que había fecha FIFA 9 y 14. Ah, fecha FIFA 9 y 14 de junio. De junio. ¿Podría llegar por ahí? 9 y 14 de junio. ¿De acá un mes sería eso? Más o menos. Sí, sí. Igual estamos muy sobre la hora y sí, ya se están jugando partidos de la otra fase. Claro, hoy ya se jugaron, bueno, ayer se jugó uno y hoy otro. Sí, sí, sí. Por ahí atrás. Yo creo que va a ser muy cercano. Sí, yo creo que va a ser más cercano. Bueno, listo. Entonces, no te queremos tirar demasiado más y no tenemos la certeza. Preferimos que cuando lo sepamos lo decimos. Bueno, mejorate, cuidate. Te digo la verdad, lo que estamos hablando no lo hablé con nadie. Está muy bien. Bueno, mejorate, cuidate, no sé en cuánto, bajar un cambio, más que eso, ¿qué se te va a decir? Si le decís bajar un cambio te sube dos, te sube tres. El hecho de cerrar etapa, como lo vengo diciendo, es ya bajar un cambio. Mientras estallo, como soy yo, no lo puedo bajar. Entonces, me parece que va a llegar un momento que lo bueno es que alguien pueda dejar todo. Esto te lleva, yo ayer lo hablaba con Oscar y con Daniel y nada, en forma privada les decía y les explicaba lo que es, una cosa es estar en un bar, una cosa es estar haciendo un asado con amigos y hablar de lo que uno haría, de lo que haría, de cómo lo haría y otra cosa es estar acá adentro y hacerlo y nada. Y después de hacerlo, si lo haces bien, que entre o que no entre la pelotita. Bueno. Bien, lo de Daniel, ayer lloraba como loco, Daniel, Wey, Daniel es un, un, un chico con, con, es un niño con cuerpo grande. Nada, yo lo trato de tranquilizar, trato de que, de que disfrute algo que tanto deseó, que es ser parte nuevamente del fútbol, tuvo mucho tiempo alejado del fútbol, no encontraba él nada que le, nada que le llenara o que le, o que le agradara, porque después de la adrenalina, esto es muy gallegos, es ruleta, es adrenalina pura. y cuando no la tenés, o sea, cuando la tenés, te agotás, y cuando no la tenés, es muy difícil de poderla, de poderla, igualar o, 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 que sea algo parecido. Primero, porque como somos los argentinos, como vivimos esto, ¿no entendés? Y después, porque bueno, ya estamos grandes, somos, somos un tipo de casos, 50 años, que hicimos la mitad de nuestra vida. Abrazo grande, cuídate, la seguimos más adelante. Un abrazo para todos. Chau, chau. Chau, chau. Maximiliano Levy, presidente almirante, bueno, ahí está entonces.